...producción de boxeo para todos a través de la televisión pública y para todo el país en la pelea estelar de la noche, donde está en juego el título argentino de la categoría Mosca. Este es el escenario y estas, las protagonistas. En el rincón rojo, acusó la balanza un peso de 50 kilos, 500, 5, 0, 500 de Florencio Varela, la actual campeona argentina, Florencia Cantero. Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 49 kilos, 900, 4, 9, 900 de T. San Juan, la retadora, Leonela Yudica Andino. Es árbitro de este combate el señor Jorge Basile. Son jueces los señores Néstor Sabino, Héctor Miguel y Hugo Bainesman, supervisor designado por la Federación Argentina de Boxeo, el doctor Luis Arturo Doffi. Combaten a 10 rounds, está en juego el título argentino de la categoría Mosca. No tuvieron buen feeling en el rincón. El árbitro Basile y la campeona Florencia Canteros, en su última pelea ante Sabrina Pérez, en algún momento le dijo, Basile a la boxeadora, por favor señora, no me levante más la voz. El profesor Guiñazú y el comentario previo. Un dato, Lorena, perdón, Leonela Yudica nunca peleó a más de 6 asaltos. Un dato de importancia porque la pelea está pactada a 10. Por su parte, Canteros hizo a 10 las últimas 3 cuando le ganó el título a Jessica Muñoz y en sus derrotas ante Gabriela Bouvier y ante Sabrina Maribel Pérez. La habilidad de Yudica, la fortaleza de Canteros. Una vez más, el eterno duelo del boxeo sobre el ring de la Federación Argentina de Boxeo. Todo preparado, mis amigos. Y ahora, 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 así de campana a campana, el Nacional Mosca, la piba de oro, la rubia de ojos celestes, Jessica Canteros. Florencia Canteros, mejor dicho, la campeona. Hablando de Jessica, se nos cruza la Jessica Bob. Y le mandamos saludos en su proceso de acunamiento a Jessica Marcos. Muchas Jessicas en el mundo del boxeo femenino. Florencia Canteros. La morena es Leonela Yudica, que es el gran atractivo que tiene la pelea. Veremos qué es esta chiquita cuyana ratificando su costumbre y su estilo de trabajar del medio del ring hacia atrás, Yudica. Lo hizo en las peleas anteriores y ha empezado a hacerla en esta. Digamos que la veteran es la campeona. Vamos a ver cómo expresa toda su experiencia. Reiteramos Carolina Rodríguez, Gabriela Boubier, Soledad Matisse, Sabrina Pérez. En una pelea muy sucia, pasaron por sus puños. Está claro que ha tenido un nivel de oposición muy superior, Canteros. A Leonela Yudica, que enfrenta esta noche la pelea más importante de su carrera. Vamos a ver a nivel temperamento cómo adapta la San Juanina. Su posibilidad en el ring. A 20-19-18. Las chicas pelean dos minutos con reglas locales metidas en la ley del revoleo y del palo por palo. Pide luz y claridad, Basile. Va abriendo el cuadrilátero, se va la vuelta. Vamos buscando la campana, el Nacional de los Moscas. ¡Alto, pausa y volvemos! Perfecto. 10 puntos para Florencia Canteros, 9 para Leonela Yudica en el primer asalto. El trámite planteado hasta aquí, más cerca de la fricción que favorece y le conviene a Canteros, que de la pelea estilizada que supuestamente beneficia a la San Juanina. ¿Está nerviosa Yudica aún? La veo nerviosa, la veo todavía sostenida, digamos. No pudo soltarse, pero Florencia Canteros también está aprovechando esa situación y está elaborando un plan de pelea. Me gusta que a pesar de la falta de acción en el primer round, las dos fueron prolijas, fueron técnicas. Están especulando con qué es lo que mejor les puede resultar a cada una. La campeona del mundo, Carolina Duer, analiza las partícipes del campeonato argentino. Son las voces de la cuarta temporada de los viernes de boxeo, del boxeo para todos, de la televisión pública, que junto al profesor Guiñazú, hoy desde el corazón de Almagro, desde el ring de la FAB, llevamos para todos ustedes. Canteros es más fuerte. Yudica no pudo meter aún el talento boxístico que trae. Canteros es fuerte para su categoría porque me tocó bandear con ella y cuando afirma la mano, cuando coloca bien el golpe, se siente. Comienza a ganar ángulo y a meter los ganchos abajo Yudica. Tampoco ha podido imponer Yudica su buena movilidad de piernas. Tiene piernas muy ágiles, camina muy bien el ring. Está atada la San Juanina. Cuando peleó para la Televisión Nacional, peleó en horarios marginales. Entra bien con el gancho Cerdocanteros. Gesticula mucho Yudica, se desconcentra. Por momentos aflora la maestra jardinera y se olvida de la boxeadora. Y creo que una muestra de esos nervios de los que hablábamos al comienzo del round tienen que ver con que está bajando la vista cada vez que le toca contragolpear. Mis amigos, campanazos, pido pausa y volvemos a la FAV. Segundo asalto, 10 puntos para Florencia Cantero, 20. 9 para Leonela Yudica, 18. Sin hacer mucho. La pelea se va volcando hacia el lado de Cantero. Yudica atada, nerviosa. Todavía no apareció en la pelea. El viernes estamos en Quilmes. Isidro Ranoni, paraguayo. Interino campeón sudamericano semicompleto. Versus Rubén Acosta, el campeón sudamericano supermediano. Que sube de división. Será noche paraguaya. En Quilmes. Y en la televisión pública. La campeona no viene porque se va a Las Vegas. A buscar su anillo. Hay sangre en la nariz de Leonela Yudica. Digo el anillo de las campeonas de la Organización Mundial de Boxeo. Ah, me hizo asustar. Pero en Las Vegas se puede casar en cualquier momento. Entre el embarazo de Bob y el anillo de Duer. Ya no sé qué creer. Metidas en el clinch. Abra rápido Basile. Comienza a sacar los ganchos Yudica. La sanjuanina que tiene una ligera hemorragia nasal. No puede soltarse. Ahora sí quiere buscar su ritmo. Le está marcando la experiencia Cantero. Cantero le está tirando todo el libreto. De boxeadora perdedora de las mejores. ¡Viva! El gancho abajo de Yudica es su mejor elemento. Y entre abre la boca Canteros. Comienza a trabajar la cuyana. Que de a poquito se desata. 24-23-22. No le deja tomar continuidad Canteros. Dos golpes de Yudica y amárrala la boxeadora de Florencio Varela. Toma distancia la sanjuanina. Última maniobra de la vuelta. Para la lucha es más pilla, es más zorra. Florencio Canteros. Alto el último. No va. Le pido pausa, 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 pausa. Y volvemos al ring de la faja. Tercera salto. 10 puntos para Leonela y Yudica. 28-9 para Florencio Canteros. 29. Hoy sábado en Carson Peleón. En Carson, California. Unificación del título de los medianos. Entre el campeón de la asociación. El invicto noqueador kazajo. Yenadi Golovkin. Y el campeón interino del consejo. El mexicano Marco Antonio Rubio. Hoy también, hoy sábado. En Villa Mercedes en San Luis. Se presenta la campeona argentina. De los livianos junios. La local Joan Alfonso. En su debut internacional. Ante la colombiana Ángela Marciales. Se acuerda el rival de la piba de las flores. De María Maderna. Esta noche en el Palacio Gatica. Sin embargo, mis amigos. Volvemos a la FAB. Trabajen, trabajen, trabajen. Le piden en el cuarto los rincones. Alcaraz con la piba de Santa Lucía. León en la Yudica. Yudica ha conseguido rédito. En la llegada de su gancho abajo. Que es el golpe que más le duele a la campeona. Con esa mano ganó el tercer asalto. En nuestro criterio. Cuando digo la campeona. Digo la muchacha de los colores oro. Florenza Canteros. Que tiene al maestro Sirio en el rincón. En la fricción Canteros le saca ventaja de oficio. Sabe trabar mejor la campeona de Florencio Varela. Observen cómo entreabre la boca la campeona. Con los tiros abajo de la cuyana. Que mete la derecha arriba. Duer está siguiendo de campeona del mundo. A sus colegas de título argentino. Todo el viene y va del match. Apareció Yudica en escena. Apareció. Y aunque Canteros tiene una guardia cerrada. En la que los golpes no consiguen penetrar. Esos golpes igualmente cansan y molestan. Y el propio codo de ella. En su vientre seguramente le esté quitando ese aire. Y por eso entreabre la boca. Y además debería contragolpear. Porque una boxeadora que se cierra en la corta distancia. Tendría que sacar luego provecho contragolpeando. En algún momento. Que es lo que Florencia Canteros no está haciendo. Campana, amigos. ¡Ponsa! Y volvemos a la FA. Cuarto asalto. 10 puntos para Leonela Yudica. 38, 9 para Florencia Canteros. 38. Más de este hoy en Carson, California. Otra unificación. El supercampeón filipino, Nonito Donaire. Y el campeón regular jamaiquino, Nicolás Wolters. Irán por el título de las plumas de la asociación. Cuya tercera parte tiene nuestro argentino, Jesús Cuellar. Campeón interino de la categoría. Quinto round, mis amigos. Interesante la pelea. Empezó con todo la campeona y la cuyana, mis amigos. Metiendo el cierre con gancho zurdo y cross de izquierda arriba. Atención a la colectividad boliviana. No se muevan de aquí. En instantes vendrá el representante de Cochabamba. Arzobi Vázquez Zapata. Prepara pesos e información, Guiñazú. Nadie se mueve del recinto. De la FA, del corazón de Almagro y la TV pública. Arzobi Vázquez Zapata. Zapata Vázquez en realidad. 69, 8, 50. Estará enfrentando a cuatro rounds al chaqueño. José Luis Ayac, quien registró. 68, 9, 50. Cuatro saltos luego del argentino femenino Bosca. Las mujeres pelean dos minutos. No pueden caer más de tres veces en toda la pelea. Hay dos en el mismo round. Según las reglas nacionales, que son ajenas a cualquier otro. Quiere salir Florencia Canteros. Se pelea mucho la campeona con la boca abierta. Y Bucal que se mueve. Síntoma de que... En primer lugar, que el protector bucal es muy grande. Le queda grande. Es muy importante que el protector bucal sea justo y no sea gigante. Porque eso también te quita posibilidad de cerrar la boca. Aunque parezca gracioso, es así. Están ahí, mis amigos. Mascando el bucal. Quiere achicar. Le cuesta reducir a la San Juanina. Abre rápido Basile. Se va la vuelta, mis amigos. Vamos buscando la campana. Última maniobra. Campana, pausa y volvemos. Quinto round. Femeninas por el nacional aquí en la FAV. Así es, Osvaldo. La final de un gran torneo argentino, donde hubieron más de 120 peleadoras de todas las provincias. Entre ellas, dos compañeras mías, Pupilas de Alberto y Ara Altamirano de Buenos Aires en categoría 57 kilos. Y Daniela Urueña contra Leonela Sánchez, la ganadora de la medalla de oro en las últimas olimpiadas. Felicitaciones para ellas y mucha suerte a todas las peleadoras. El informe, el último momento. Mucho boxeo amateur. En la información de hoy, la campeona con los vivos dorados. Todo de blanca. Florencia Canteros. Hay que aclarar que la sangre que tiene en su top, Canteros, es producto de la hemorragia nasal de Yúdica. No producto de heridas o hemorragias propias. Yúdica, la sanjuanina contra cuerdas. Es el momento de aparecer en combate y en escena. La pelea es limpia para lo que es el boxeo femenino trabado. Y para lo que es una muchacha veterana y mañera como la campeona. Le preocupa la cabeza de Canteros a Yúdica. Yúdica tiene el mimo del proteccionismo. De ser peleadora de club local. Una carrera muy bien llevada y conservada. Ella entrena en la sala Raúl Benerdini del Club Julio Mocoroa de San Juan. Un gran saludo a los Quiroga y a toda la comisión de ese club decano del boxeo sanjuanino. Junto al Pugil Club Raúl Landrini. 13-12. Se pinchó a la sanjuanina en este round. Quiere meterle en el infighting. Lo que tiene y lo que puede la campeona Canteros. Un round sucio. La campana pausa y volvemos. Sexto asalto. 10 puntos para Florencia Canteros. 57. 9 puntos para Leonella y Udica. 57 en la primera pelea profesional de la noche. En categoría Welter Jr. Maximiliano Verón noqueó en tres asaltos a Aníbal Alfredo Cortés. La primera profesional de la noche hoy en la FAV. Séptimo, séptimo, séptimo round. El séptimo de la suerte. El campeonato nacional Mosca. La campeona con el pantaloncito color oro. Florencia Canteros. Sale a pelear la retadora sanjuanina. Leonella y Udica. Que tiene más técnica. Y que olvidó los ganchos que debe recuperar. En base a esos tiros. Tiene más técnica, pero la ha podido hacer valer esporádicamente. De a ratos. Y atención que, como le pasó en la pelea contra Bouvier. En los últimos cuatro rounds se quedó sin energías, sin fuerzas, Florencia Canteros. Ahí perdió aquella pelea en Maldonado, en Uruguay. Vamos a ver en el revolio interno quién mete mejor las manos. Quiere Canteros. Nunca hizo más de seis la sanjuanina. Tengamos en cuenta ese detalle, Osvaldo. Cruza buena derecha arriba la campeona. Duer, termómetro del ring. Canteros está cansada y perdió un poco ese hambre que tenía en los primeros rounds de demostrar. Esa mirada tal vez un poco sacada, digamos. Yúdica se acomodó, está sacando mejores réditos. Y esos golpes abajo, aunque han sido desordenados, ahora están dando sus frutos. 18-17. Y esos son los golpes de los frutos. Y la situación es la boca de la campeona. Trabaja mejor con la seguidilla bajo la cuyana. Hay forcejeo, hay lucha, se mete Basile. Alto el último, no vale rápido, rincones. La pelea, la pelea continúa en el ring. Séptimo asalto, 10 puntos para la sanjuanina Leonela. Yúdica 67-9. Para Florencia Cantero 66, se confirmó ayer. Para el 31 de diciembre en Tokio, Japón. La pelea por el título superpluma de la asociación. Entre el invicto campeón japonés Takashi Uchiyama. Y el mendocino Israel Cachito Pérez. El último día del año en Tokio, en Japón. Boxeo amateur en la zona de la ruta 41 en la provincia de Buenos Aires. 7 de noviembre San Andrés de Giles. 8 de noviembre Carmen de Areco. El ratoncito barrientos de amateur y de fondo. Octavo round, mis amigos. Se emociona Mauro Pianta. Recordando sus tiempos de soltería por San Andrés de Giles. Bajo los puentes en el paraje del río Luján. Hay algunas cuentas pendientes todavía. Que no prescribieron. Pianta. 1'18", 1'17", 1'16". Florencia Cantero, la campeona nacional de los Moscas. Quiere Leonela Yúdica llevar el campeonato para San Juan. La pelea está ahí. Se está cocinando. El marcador de Guiña, su marca. 67 para Yúdica. 66 para Canteros al término de la séptima vuelta. Cabeza a cabeza. Quieren romper el palo por palo. Alcaraz la tiene la San Juanina. La chica del tóxico azul. Es una pelea de diferencias mínimas, ¿no? Vaya a saber uno cómo la tienen los jurados. Miguel Sabino y Vinesman. Luce cansada, Canteros. Cuando digo Canteros, digo la rubia. Cuando digo Yúdica, digo la brocha. Amarra demasiado Canteros. Y en la falta de claridad, los únicos golpes más o menos claros son los de Yúdica. Vamos a ver cómo conservan la imagen. Bien, para marcar sólides a la hora del puntaje. Ataca Canteros. Sin embargo, toquete a la campeona. No saca Yúdica. Alto el último. No vale. Pido pausa, pausa, pausa y volvemos. Octavo round. Diez puntos para Leonela Yúdica. 77, 9 para Florencia Cantero. 75 confirmada para el 15 de noviembre. En un hotel de la ciudad de Córdoba. La pelea por el título Super Gallo Vacante. De la federación entre Carolina Chapeta Gutiérrez y la mexicana Julián Luna. Noveno round, mis amigos. Les recordamos el próximo viernes. Estamos en Quilmes. Con Noche Paraguaya de Triple Fondo. Buenamí. Isidro Ranoni primero. Ramón Espinoso después. Y por último, Estara Benítez. El profesor Benítez. Cerrando la reunión. Se cayó el bucal. El bucal de Cantero. Lo marcó Duer. Ha sido también un enemigo. Cuando no es a medida. No funciona. Leonela Yúdica, la morocha. Que independientemente de cual sea el resultado de la pelea. No ha podido lucir. Como lucido en peleas anteriores. Residen Chimbas. Ahora rápido Basile. Quiere boxear la San Juanina. Pretende luchar la campeona. Ahí están las diferencias. No ha podido hacer valer su juego de piernas. Ha caído en la trampa del encierro y del amarre que le propuso. Y le impuso Canteros. Le pide un presión a la campeona. Seguro desde la esquina. Yúdica que quiere distancia para meter derecha arriba. Ahí le pide la esquina al Carazzi Cabrera. El presión. A la peleadora Cuyana. Abre rápido Basile. Y juega con el reloj. Y canto 14. Y canto 13. Cruzada a la derecha arriba de Yúdica. Forza que os ama. Este Basile se va a la vuelta. Buscamos la campana. Alto. Pausa, pausa, pausa. Y hacia el último descanso. Noveno round. 10 puntos para Leonela Yúdica. 87. 9 para Florencia Canteros. 84. Confirmada también para el 15 de noviembre en Quintana Roo, México. La gran topada argentina por el título superligero del Consejo. Entre la campeona Alejandra Marina Oliveras. Y la retadora Erika Anabella Farías. Pelean en México el 15 de noviembre. Último round, mis amigos. Nos metemos en la definición del campeonato argentino de los Mocas. El que expone la rubia de Buenos Aires, Florencia Canteros. El que quiere llevar para San Juan de León en la Yúdica. La Moro Chaca viva en Chimbas. Salieron con todo. Abre el ring en base izquierda, Canteros. Esa es su zona y su distancia. Alto, alto. La cabecita arriba. Las quiere limpitas, Basile. Greg, Greg, suelta. Canteros se achica. Canteros se encima. Una cosa es achicar, otra es encimarse y tirarse contra el cuerpo de la rival. Cada golpe claro es una ventaja suficiente para decidir. No han abundado esos golpes claros. Por eso habrá que ver qué opinan los jurados. Qué evaluación hacen. Del trabajo de una y de la otra. 45-44. Se va, mis amigos, el Nacional. Bomba buena. En contra de Yúdica. Le piden repetir la maniobra a la San Juanina. En ley de golpe por golpe, de palo por palo. Vamos a ver cómo cierran, si en esa vía o no. El Nacional de los Moscas. Se va, mis amigos. 17-16. Toca y se va, Canteros. Le piden la última maniobra. El último esfuerzo. Veremos quién mete la última mano del match. Se irá así con distancia. Vamos buscando la campana. Alto. Terminó, terminó, terminó. Boxearon los 10 rounds. La campeona de Buenos Aires, Florencia Canteros. La rubia campeona nacional. Y la retadora San Juanina, la piba de 26 años. La invita hasta ahora, o no, o sí. Y la maestra jardinera, Leonela Yúdica. Comentario final del profesor Guiñazú. Último asalto. 10 puntos para Leonela Yúdica. 97. 9 puntos para Florencia Cantero. 93. Le vimos ganar sucesivamente los últimos 4 asaltos a la San Juanina. Por ventajas mínimas. Y en nuestro criterio se ha adjudicado la pelea. Y en consecuencia el título nacional de los Moscas. Una pelea que, veremos qué opinan los jurados. Miguel Sabino y Weidemann. Una pelea en la que no abundaron las acciones claras. Pero me parece que hay una leve ventaja a favor de la San Juanina. Más o menos de lo esperado, Duarte. Más de lo esperado. Vuelvo a decir, me gustó cómo empezó la pelea. Fue técnica, fue prolija. Después se desordenó un poco. Pero en el desorden, la que gana es la que más actúa. Y la que llevó la mayor parte de las acciones fue Leonela Yúdica. Así que la vimos ganar. La vi ganar. Le corresponde, digamos ahora, si es que los jueces fallan lo mismo que vimos nosotros, perfeccionar un poco la técnica. Practicar un poco más los golpes rectos seguramente. Pero tiene todas las condiciones de ser una boxeadora que tiene para mucho más. Gran expectativa en el estadio, mis amigos. Esto recién empieza. Aguardamos a Randolini, pero seguramente habrá movimiento en Camarines. Esto es lo que viene en instantes. Arzob y Zapata de Bolivia. José Sayac del Chaco. A continuación los pesos Super Welters. Una velada que tendrá también al invicto noqueador Sergio López en acción. Los muchachos precalentando en zona 2. En la 1, Randolini, definimos el Nacional. Señoras, señores, fallo de la pelea. Tarjeta del señor Néstor Zabigno. 92 puntos para Canteros. 98 puntos para Yúdica. Ganadora Yúdica. Tarjeta del señor Hugo Bainesman. 97 puntos y medio para Canteros. 96 puntos y medio para Yúdica. Ganadora Canteros. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 93 puntos para Canteros. 99 puntos para Yúdica. Ganadora en fallo dividido. Y nueva campeona argentina. La sanjuanina Leonila Yúdica Andino. Ganó San Juan. 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 La joyita que vino de Cuyo. Leonela Yúdica. Leonela Yúdica. La maestra jardinera de 26 años. Se mete el cinturón del campeón argentino. El viejo gimnasio de piso de madera del Julio Bocoroa. Levantará sus copas. La piba yúdica le da al San Juan. De Chegaray. De Bernardini. De Chirino. De Guerra. De Rodríguez. De tantos. De los garros de cabello. De tantos que metieron sus puños en el ring. El campeonato nacional mosca. Por un fallo dividido. Que así comenta el profesor Guiñazú. Decíamos que la pelea podía ir hacia cualquier lado. Terminó ganando Yúdica. En nuestro criterio. Cuatro puntos. Hubo un jurado. El señor Weinemann. Que la vio ganadora a canteras por uno. Pelea de ventajas mínimas. De apreciaciones escuetas. Ganó Yúdica. Aplicó los golpes más claros. Tiene mucho para crecer. Y mucho para evolucionar. Ante una Florencia Canteros. Que otra vez. Como ante Boubié. En Uruguay. Se quedó sin restos. Sin energías. En el tramo esencial de la pelea. Nadie se... Nadie se...